Cada vez es menor la edad en la que la población registra padecimientos como ansiedad o depresión, señaló la directora del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones, Yasmín Camacho González, quien expuso que son las alteraciones en cuanto a los hábitos diarios y el comportamiento de las personas uno de los principales signos de alarma sobre alguna posible enfermedad de salud mental. La cuestión de la ansiedad y la depresión están a partir de los casos, las situaciones que acuden son a partir de 11 años tenemos pacientitos ya con síntomas de ansiedad y depresión. Entonces es muy importante identificarlos a tiempo y buscar la atención. Desesperanza, problemas para dormir, alteraciones en sus hábitos de comportamiento, también en cuestiones de dejamos de hacer cosas que nos gustan. En los niños es muy común que esté la frustración, el enojo, cuando hay cuestiones de depresión es más marcado en los niños presentes en situación y en los adultos pues dificultad para hacer actividades que antes realizaban y en la falta de placer en las actividades que antes eran placenteras para ellos. Lamentó que en pleno 2024 los trastornos de enfermedades mentales sigan siendo un estigma dentro de la población y por ello no sean tratados de manera correcta de la mano de algún especialista. Desgraciadamente sí existe todavía como ese estigma de no estoy loco, cómo voy a ir al psicólogo, cómo vamos a ir al psiquiatra, porque muchos pacientes tienen que ser trabajados de manera interdisciplinaria, pero también es cierto que ya la población está un poquito más abierta a recibir la atención, lo priorizamos y es muy importante que entendamos que hombres, mujeres, cualquier edad, es importante trabajar porque a veces minimizamos los síntomas cuando son niños o adolescentes y es importante entender que todos requieren y merecen tener ayuda. La directora del SECOSAMA expuso que a raíz de la pandemia se han aumentado considerablemente los casos de depresión y ansiedad, mencionando que desde este centro también son atendidos problemas de adicciones para lograr el bienestar de la población. Nosotros en el SECOSAMA vemos cuestiones de adicciones y salud mental y desde hace tres años a la fecha, después de la pandemia o a partir de la pandemia, las situaciones que más hemos atendido son cuestiones de salud mental, ansiedad, depresión y de acción o intentos suicidas son las situaciones más comunes que trabajamos nosotros o que se presentan, por lo cual invitamos a la población a que acuda a atención con nosotros, el servicio es totalmente gratuito y es importante priorizar nuestra salud mental. Es importante entender que sin salud mental no hay salud física. El objetivo del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones es brindar orientación, asesoría, atención y tratamiento en salud mental y adicciones a quienes lo requieran. Con información de Ana Ramos para Noticieros Cable RB, Juan Pablo Torres.